Rafa el Corpo Ella era como una flor perdida Que no la miraba un chupaflor Hoy es una rafa distinguida Que despierta la codicia de un dormido corazón Del hombre que quiere la caricia De la mujer más bonita que ha nacido en mi región ¿Quién iba a pensar que aquella niña Tan flaquita fuera lo que soy? ¿Quién iba a pensar que aquella niña Tan flaquita fuera lo que soy? La naturaleza le dio vida A una flor que ya perdida Con miraba un chupaflor Y ahora cuando los hombres la miran Siento que algo me lastima En mi celoso corazón ¿Quién iba a pensar que aquella niña Tan flaquita fuera lo que soy? ¿Quién iba a pensar que aquella niña Ay yo Tan flaquita fuera lo que soy? Para los niños Esta es la Margarita Oviedo Y Álvaro José Luis Molina ¡Gracias! 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 Pero sé y el juego del destino Por mucho tiempo no la miré Yo llevaba aquel amor dormido En lo más profundo de mi ser Porque recorrí tantos caminos Tantos amores vividos Con ninguno me quedé Aquel sentimiento iba conmigo Por eso en cada latido Del corazón me soñé Ahora me doy cuenta Que el cariño Que nace cuando no es niño Va como una la ve Y aunque haya sido correspondido Uno vuelve a enoquecido Lo acabo de comprender ¿Quién iba a pensar que mi destino Fuera lo que nunca imaginé? ¿Quién iba a pensar que mi destino Ay yo Fuera lo que nunca imaginé? La travesura La travesura De Heidelbert Castillo Y Geraldín Oñate ¿Quién iba a pensar que mi destino Fuera lo que nunca imaginé? ¿Quién iba a pensar que mi destino Fuera lo que nunca imaginé? ¿Quién iba a pensar que mi destino Gracias.